¡Alejó! 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 ¡A vos, Maracaña! ¡Alejó! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Salúdanos! 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 ¡Cómetelo! ¡Vista de consumión! ¡Salúdanos! ¡Ténetelo! ¡Lazánzalo! ¡Lazánzalo! ¡Salúdanos! 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 ¡A bendarís! ¡Ya la grande sea de bolsitas! ¡Incrítanle a comer! ¡Se da cuenta! ¡Suscríbete al cine! ¡Cómprate un chiste! ¡Bien puntos americadores! ¡Dale un pico! ¡Dale un pico! ¡Regálale un pajante del vacutado! ¡Guableate con fotos! Mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!